¡Ahí va! Estos son como una suerte de análisis para ver sobre qué terreno estamos pisando. Tranquilo. Sí. Escúchame, Nino, vos sabes, ¿no? Del tema ese. ¿Qué? Del problema que tengo yo, ¿está bien, no? Sí, sí, sí. Igual, no te preocupes, acá podés hablar lo que quieras, estamos en confianza, no hay problema, ¿eh? ¿Está? Pasa porque yo le pregunté a Tato el otro día, ¿no? Le pregunté que si podía tener algún tema de... No, no pasa nada, no pasa nada. Va a estar todo bien, seme caso. Vos tranquilo. ¿No va? Vas a verlo bien, que vas a estar hoy en el entrenamiento. Impresionante, una máquina. Está bien. Con confianza, hombre. ¿Ah? Confía en nosotros. Eso. Está rica. Está bien. ¿No? Estab universities... Estabular de esa enc ensure.